... ... Buenas noches Juanjo, victoria el domingo en Llanera, ¿qué valoración haces del encuentro? Bueno, creo que una victoria muy importante, una victoria creo que a pesar de todo lo que nos atacó el Llanera... ...justa por todo lo bien que el equipo defendió y supo sufrir, sabíamos que como habíamos dicho iba a ser un partido sufrido... ...que había que estar muy concentrado, tanto en la primera jugada como en la segunda jugada... ...estar centrado más de los 90 minutos que duró el partido, porque en cualquier situación, en cualquier acción... ...el rival en ese campo tan pequeño te puede generar ocasiones de gol, como así hicieron... ...pero bueno, creo que supimos bien resolver las situaciones, insisto, supimos sufrir... ...en un campo donde no creo que se consiga un triunfo sin sufrimiento... ...y bueno, la verdad es que el partido se puede resumir en que nosotros hicimos... ...creo que cuatro tiros a portería en todo el partido, cuatro o cinco tiros a portería... ...recuerdo los dos penaltis, que creo que fueron dos penaltis muy claros... ...y luego una tercera jugada con Amin, en el cual Amin hubiera quedado prácticamente solo con el portero... ...y se entretuvo un pelín y llegó el defensa para arrebatarle el balón... ...un tiro de Madeira y prácticamente eso en la primera partida... ...la segunda tampoco recuerdo mucho una situación igual que tuvimos para hacer un uno contra uno Madeira... ...un mal control que hizo Keke, que se podía plantar solo ante el portero... ...otra jugada de Pablo Sánchez que iba a hacer un autopase al rival y se le quedó entre las piernas... ...pero bueno, la verdad es que ellos generaron ocasiones, Adán estuvo muy bien en todas sus intervenciones... ...y luego el equipo, aparte yo creo que defendió muy bien, sabía la necesidad y lo importante que era este triunfo... ...y desde el primero al último que salieron, los 14, incluso los dos que quedaron sin vestir... ...estuvieron totalmente centrados en el encuentro y bueno, la valoración yo creo que es muy importante... ...porque damos un vuelco otra vez a la clasificación, salimos otra vez a la zona que nos permite seguir otro año en tercera... ...y cada vez queda menos y hay que intentar mantenerlo o mejorarlo. El llanero ha salido bastante enfadado con el arbitraje, ¿qué opinión te merece? Bueno, me parece que el arbitraje, el primer penalti creo que si es por las acciones de penalti... ...el primer penalti yo creo que es muy claro a Madeira, Madeira pierde la posición luego con el lateral... ...luego hace una carga creo que totalmente legal por fuerza porque eran dos futbolistas fuertes... ...pero le gana la acción el cuerpo a cuerpo al lateral y el lateral zanca ni a Madeira sin ninguna objeción creo que el penalti. Y el segundo tras una buena jugada nuestra y una buena combinación, un pase por dentro a Pablo... ...y Pablo se planta solo delante de Gabri, Pablo intenta tocarle el balón, hacerle una vaselina por un lado... ...y cuando se va solo Gabri le extiende, a pesar de que toca la pelota, le extiende el pie y es el que golpea a Pablo... ...y el que tumba a Pablo para no poder hacer seguir el gol. Es más, incluso el colegiado le saca una tarjeta amarilla a una decisión que con la nueva reglamentación... ...realmente ahora no se sabe muy bien cuándo se va a aplicar la tarjeta roja directa o la tarjeta amarilla... ...antiguamente eso era roja directa, el árbitro entendió que por el nuevo reglamento solo fue amarilla... ...y luego la verdad le anularon un gol, que creo que también se ve en el vídeo que estaba en posición antirreglamentaria... ...y que el asistente llevaba levantado el banderín desde que el jugador recibe la pelota... ...las tarjetas amarillas que le sacaron al equipo visitante, le sacaron 5 amarillas... ...y 4 fueron por protestar la jugada de acción del penalti... ...que estuvieron persiguiendo al árbitro 5 jugadores, 6 durante más de un minuto prácticamente... ...detrás de la decisión y creo que del arbitraje tampoco pueden quejarse mucho más... ...cuando un descuento de 2 minutos en la primera parte, un descuento de más de 4 que añadió el colegiado... ...cuando había dicho 4 por el último cambio nuestro, así me explicó... ...y bueno, generalmente no nos excusamos en los árbitros ni para ganar ni para perder... ...generalmente digo, porque es cierto que hay veces que las actuaciones son desafortunadas... ...pero yo creo que en este caso, sinceramente, el árbitro no fue el que definiera el que el Enense venciese al Llanera... ...porque el Enense, como dije anteriormente en la pregunta de antes... ...creo que impuso en el PP Guimanán cosas que a lo largo de la temporada pues faltaron... ...pero lo importante es tenerlas ahora también y llegar ahora a este tramo final con ellas... ...es decir, la contundencia, la seriedad, la concentración, la solidaridad por parte de todo el grupo... ...y el querer sobre todo ganar sí o sí este partido. El trabajo del equipo se ve reflejado en la empresa, en el medio de fútbol asturiano... ...incluyen a dos futbolistas en el uncial y te eligen como entrenador de la semana... ...¿qué opinión te mereces? Bueno, pues creo que esta semana han sido reconocidos dos futbolistas que son fuertes y Pablo Sánchez... ...pues en relación al gran trabajo que hicieron junto con el resto de los compañeros... ...beneficiados de todo el trabajo que hicieron los compañeros... ...entiende el diario deportivo a nivel de internet que son jugadores de la semana votados... ...y por su buen hacer y se lo deben también a ese trabajo y me alegro mucho por ellos... ...porque son dos futbolistas que son muy comprometidos y solidarios con el equipo... ...y que quieren sacar, como todos, esto para adelante y se ven, como digo, recompensados... ...con el gran trabajo que ha hecho todo el equipo en este partido. Y bueno, respecto a mi persona, elegido el mejor entrenador de esta semana... ...pues igual me reflejo en la misma situación, al final vuelvo a decir lo mismo... ...los entrenadores somos esclavos de nuestros futbolistas... ...nuestros futbolistas lo han hecho bien, han realizado un partido excepcional... ...han sido muy ordenados, han sido realmente, como digo, solidarios... ...han tenido ese nivel de activación justo y necesario para afrontar este tipo de partidos... ...en ese tipo de campos y ante el rival que nos enfrentamos... ...y yo me vengo beneficiado del trabajo de ellos y por supuesto de mi cuerpo técnico... ...que también tanto Jairo como Chema son artífices de que, como siempre digo yo... ...salgo la foto yo en persona, pero también hay un trabajo detrás... ...que somos tres personas y por supuesto de todo un equipo, de todos los jugadores. Y el próximo encuentro es el domingo frente al Praviano, ¿cómo se afronta el partido? Bueno, primer día de la semana, trabajando, intentando a ver un poco... ...sobre todo buscar cómo se encuentran los jugadores, después de... ...estamos repletos de moral, después del triunfo conseguido el otro día en... ...en Llanera y sobre todo un poco para ver cómo están los futbolistas... ...más que todo el primer día de semana y empezar a trabajar pues... ...cosas importantes que creemos que tenemos que manejar en ese tipo de partido... ...cosas que tenemos que mejorar, que nos ocurrieron en el partido de ida... ...que no se nos pueden ocurrir en este de vuelta para poder conseguirlo... ...y vamos a entrenar al máximo con el máximo compromiso y las máximas ganas... ...como siempre, de intentar hacer bien las cosas para que... ...ahora estamos estudiando, para que el domingo cuando llegue el examen... ...que es el partido, podamos aprobarlo y darle otra alegre a nuestros aficionados... ...y creo que sinceramente lo hablaremos a lo largo de la semana, el último día de la semana... ...pero es un partido realmente muy importante para el equipo bralenense... ...porque creo que podemos no cerrar nada definitivo... ...pero sí tomar una ligera ventaja si somos quienes a vencer el partido... ...e involucrar a dos equipos más, que ahora mismo estamos seis... ...podemos, si se dan los resultados que se tienen que dar lógicos... ...incluso involucrar a ocho equipos y eso hace meter a más equipos en la cesta... ...y cuantos más equipos estemos ahí, mejor, más posibilidades... ...y menos porcentaje hay de descenso.